Hola, yo soy Sandrini para Canal M. El año pasado fui yo al concierto y vi que tienes un super espectáculo, una superproducción. Este año, ¿cuál es el tema? ¿Y qué es lo que espera el público? Y de ti, obviamente, mejor que el año pasado. Aparte, regalaste discos a cada invitado, por decir así. Se regalaron discos en todo el auditorio. ¿Este año igual? No, no, yo creo que no fue que se lo regalaron. Yo creo que el disco venía, si tú lo compraba en alguna tienda, creo que era, en la entrada venía el disco con la entrada o algo así. Imagínate, si es que a Sony le sobraban, entonces lo empezó a regalar. Bueno, yo voy a decirle a Sony que vuelva a regalar discos. ¡Oh, por Dios! ¡No, no, no! Pero el concierto de este año que viene es un montaje que se está desarrollando ahora mismo y que, obvio, va a girar en torno a Agradecido. Y la idea que tenemos es un escenario muy amplio donde vamos a meter orquesta de cuerda para poder llevar a la realidad lo que grabamos en Europa. Ahora, con la orquesta de Londres, obviamente vamos a tener una orquesta grande de cuerda para poder sonar esos arreglos de Agradecido, ¿no? Así que el año que viene vas a ver probablemente más músicos en el escenario que los que viste en el montaje de Viajeros Fernández. Ok, gracias. Hola, Ricardo.